El presidente palestino Mahmoud Abbas dará un mes de plazo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de regresar a las Naciones Unidas en busca de la admisión como Estado si es que las negociaciones de paz no son reanudadas hasta entonces. Así lo ha comunicado el presidente palestino a una delegación de israelíes que representa la iniciativa de Ginebra, un plan informal de paz propuesto en el 2003 por grupo pacifista de ambos pueblos, según informó el diario Aretz. En la reunión que tuvo lugar en Ramala, Abbas habló de la carta que en los próximos días se enviará Netanyahu por medio de su primer ministro Salán Fayad para invitarle a volver a las tratativas.